Oración a Santa Catalina de Siena Oh gloriosa Virgen Catalina, a medida que te consideramos, reconocemos en ti a la mujer fuerte de los libros santos, el prodigio de tu siglo, la antorcha luminosa de la iglesia, la criatura dotada de incomparables dones y que supo reunir las dulces y modestas virtudes de las vírgenes prudentes a la intrepidez y al valor de los héroes. Vuelve, te rogamos, desde el cielo, tus ojos sobre la barca de Pedro, agitada por la tempestad y sobre su augusto jefe, que ora, vela, gime, exhorta, combate y espera. Muestra hasta donde llega tu poder cerca de Dios, obteniéndonos a todos el celo para adelantar en las virtudes evangélicas, especialmente en la humildad, la prudencia, la paciencia, la bondad y la diligencia en la práctica de los deberes cristianos. Mantén la concordia de nuestra gran familia y convierte a la fe a los incrédulos del mundo entero. Obtén para nuestra patria la paz verdadera, es decir, cristiana, para nuestra santa madre la iglesia, el triunfo completo sobre el mal, por la verdad, el sacrificio y la caridad. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación, y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti, y sobre todo aquel que reciba este mensaje. ¡Gracias!